Muy buenas tardes, bienvenidos a esta que es la presentación del libro El marxismo y la cuestión nacional española de Santiago Hermesilla. Aquí a mi derecha, al que desde la Asociación Complutense Comunera le agradecemos mucho el que esté aquí ilustrándonos y desgranándonos un poco más las tesis que se defienden en este libro. En primer lugar, queríamos pedir disculpas en nombre de la asociación porque los carteles y el anuncio de esta actividad se ha hecho diciendo que iba a presentar al autor Pedro Insua y que finalmente no ha podido venir por un compromiso imprevisto que le ha surgido y que le ha sido ineludible y también transmitimos las disculpas de Insua en relación a su ausencia. Y sin más, paso a hacer una presentación un poco más estándar, menos personalizada y menos incisiva de la que iba a hacer Pedro, de Santiago Hermesilla. Santiago Hermesilla es doctor por la Universidad Complutense de Madrid de Economía Política y Social con la tesis Trabajo, Utilidad y Verdad. Influencia de técnicas y tecnologías de investigación operativa en la conformación de los precios comerciales y su impacto en las teorías del valor. Un análisis comparado desde la teoría del cierre categorial. También ha realizado labor de investigación en distintas organizaciones y vamos a señalar fundamentalmente dos como son el Instituto Universidad Euro Mediterráneo en el que ha sido director del Departamento de Economía, Desarrollo y Medio Ambiente y por otra parte ha sido investigador también en la Red Española de Estudios y Desarrollo en la que también es coordinador del grupo Investigación de las Movilidades Contemporáneas. Y pues sin mucha más dilación voy a referir algunos aspectos por los que ya en un primer momento parece, nos resulta y consideramos importante la publicación de esta obra que fundamentalmente es el contexto, por ejemplo a día de hoy en el 2017 y ya desde manera activa, hace casi un lustro del vigor del proceso secesionista catalán que está poniendo en jaque o al menos es un riesgo a considerar de ruptura de la Unidad Nacional de España y por otra parte este libro se ha publicado en 2017 que es el centenario de la Revolución Rusa de Octubre y esto pues ha venido acompañado de la reorganización de innúmeras sociedades y partidos comunistas europeos como por ejemplo el PC que recientemente en sus estatutos se ha vuelto a redefinir, no entramos a valorar pero se ha vuelto a redefinir como marxista-leninista. Y finalmente pues como una breve referencia para presentar ya una tesitura polémica al autor, pues este libro una de las tesis fundamentales que sostiene o digamos el contexto polémico en el que se presenta está en el supuesto de que el rechazo de buena parte de la izquierda hacia la idea de España y de la unidad de España tiene que ver con determinadas causas históricas que han impedido la construcción de un marxismo español y en consecuencia la resolución de la cuestión nacional española desde las categorías materialistas y sin más le doy la palabra y muchas gracias por estar aquí. Pues nada, gracias a la Complutense Comunera por invitarme, gracias a los asistentes por estar aquí y bueno, gracias a Pedro Binsua por demostrar que el conflicto capital-trabajo sigue presente y que por motivos laborales no he podido venir a presentarlo en esta ocasión. Voy a intentar hacer una presentación breve porque no quiero enrollarme mucho y me es más interesante el diálogo que tenga con vosotros, las preguntas que me hagáis, dudas, críticas, lo que sea en vez del rollo que yo pueda presentar. Quiero pedir disculpas mercantiles porque solo me he traído el ejemplar que me corresponde a mí porque ya no me queda ninguno en mi casa ni para regalar, ni para vender, ni para prestar, ni para alquilar. Que yo no alquilo libros, conozco gente que lo ha hecho, pero bueno, cada uno... El anarcocapitalismo lo puede todo, ya lo sabéis. En todo caso, yo estoy... esto es una profesión un poco personal para empezar la charla. Estoy bastante desbordado con la repercusión que está teniendo el libro, tanto para bien como para, te comillas, mal, porque hay enemigos acérrimos del texto que son básicamente gente que no se lo va a leer nunca ni piensa hacerlo y eso está bastante bien. Y luego pues hay gente que los mayores defensores son los que se lo han leído. No es propaganda, no es algo comercial, es algo empírico que yo he comprobado de la gente que se lo ha leído. Los mayores defensores son los que se lo han leído de principio a fin. Y bueno, como bien has dicho, Daniel, la hipótesis principal del libro, la voy a matizar un poco tal y como la has dicho tú, es que el libro empieza con una afirmación contundente y es que el leitmotiv o la motivación principal que hace que exista la asociación de la idea de España con la persona de Franco, con el franquismo, es que no ha existido nunca realmente un marxismo netamente español y en español. ¿Qué quiero decir yo con esto? Porque es justo decir que esta hipótesis de partida se ha malinterpretado por parte de gente, sobre todo aquellos que no han leído el libro ni lo piensan leer. Yo no estoy diciendo que los marxismos, el marxismo, o que el catolicismo, o que el liberalismo, o que cualquier ideología racionalista o irracionalista que ha sido universalista y que se ha expandido en más de un país sea nacional, en el sentido de que surja de una nación y solo sea para ese país, o que, bueno, o algo similar. Lo que estoy diciendo es que toda ideología que pretende universalizarse en cualquier tipo de territorio, sea religión, sea una ideología política, aparte de tener esos rasgos universalistas, racionalistas o no, vuelvo a insistir, religiones, cristianismo, budismo, islam, ideologías políticas, socialismo, democracia, liberalismo, comunismo, etc., pues, sin perder esos rasgos universalistas y racionalistas o no, tienen que conectar de alguna manera con las tradiciones culturales, filosóficas, antropológicas, sociológicas, del país donde se adapta. Esto creo que... no estoy descubriendo el Mediterráneo, la prueba es algo tan bizarro como para los españoles, como pueda ser la ideología juche en Corea del Norte, muestra que el marxismo, en tanto que ideología que nace como una respuesta crítica al idealismo alemán, dentro del seno del idealismo alemán también, hay continuidad, tanto ruptura, o sea, la dialéctica nos enseña que no es incompatible la continuidad con la ruptura de cualquier proceso, tanto de construcción teórica como política, la transición española misma fue una continuidad del franquismo y al mismo tiempo una ruptura, o sea, nace de sus entrañas, pero no vivimos en un cierto franquismo, la prueba es el... bueno, a mi juicio, esto no está en el libro, pero yo lo lanzo ya aquí, el grado de libertades civiles que hay en España es comparable con los países escandinavos, en muchos aspectos, ¿no? El grado de aceptación que hay en España del matrimonio homosexual, de los derechos de la mujer, etc., es tan alto como los países luteranos del norte de Europa, y eso en un sistema que nace de las entrañas mismas del pacto, que esto sí lo trato en el libro, y así conecto con el libro de nuevo, de la transición, que es un pacto básicamente entre los franquistas reformistas que quieren que deje de haber una dictadura de corte conservadora en España para pasar a una democracia formal homologada con Europa Central, y la oposición antifranquista que no quiere derivar el país hacia un régimen de tipo soviético, es decir, la izquierda anticomunista, ¿no? El Congreso por la Libertad de la Cultura, y otros, de los cuales, por cierto, hablo en el libro como uno de los motivos por los que no ha habido nunca un marxismo español. Entonces, en ese caso, el marxismo, que es una ideología que se ha adaptado, y ha sido adaptada en países tan distintos como la República Democrática Alemana, Corea del Norte, Yemen del Sur, que es un país árabe, musulmán, suní, en la península arábiga, al sur de Arabia Saudí, fue el único régimen en un país árabe marxista-lebilista y ateo, cosa curiosa, para que hagamos el lado de adaptación a las idiosincrasias nacionales de ideologías universalistas, pues, también la Unión Soviética, Polonia, que fue católica, etc., eso demuestra, pues, eso que estoy yo diciendo. En esos países, de manera impuesta desde fuera, o por revoluciones internas muy particulares, sí hubo marxismos propios, sin negar la conexión universalista de la ideología. En España eso no ha ocurrido nunca. Y en el libro lo que trato es de demostrar, todo lo minuciosamente que puedo, cuáles son y cómo se han articulado históricamente esas doce causas, que, bueno, si os cuesta mucho leer el libro, pues podéis leer una causa por mes, en un año os lo acabáis. Y lo digo por la campaña, sale doce meses, doce causas, famosa, la vida, que me acuerdo de eso. Pues bien, las, esto no es hacer spoiler, pero sí creo que lo voy a mencionar, las doce causas históricas que se han concatenado en la historia de España, y que han impedido la construcción teórica de un marxismo propio en el país, conectado con un marxismo propiamente en idioma español, que yo creo que tampoco ha existido en otros países de habla hispana, hubo intentos, estuvo Mariategui y el pensamiento Gonzalo en el Perú, lo que pasa es que luego creo que al final derivó a una especie de magoísmo extraño que no cuajó, hubo intentos también por parte de ciertos grupos en Argentina, como los montoneros y otros que intentaron conectar el peronismo con el marxismo, yo creo que no lo hicieron bien, no lo consiguieron, pero el caso es que esas doce causas han mostrado que en nuestro país ha sido muy complicado realizar teóricamente, doctrinalmente, un marxismo que conectando con esa tradición teórica al mismo tiempo se adapte a la idiosincrasia nacional. Para que haya un marxismo propio en un país se tienen que dar dos características a mi juicio, uno es coherencia con la doctrina, es decir, Marx, Engels, Lenin, Stalin, etc., Rosa Lucemurgo también, es decir, beber de esa tradición doctrinal, que por ejemplo es lo que ha ocurrido con el catolicismo, la iglesia católica que la funda Jesús según los textos católicos y según la propia Biblia, cuando Pedro se convierte en el primer papa, dice, y tú eres Simón y tomaré Pedro, y piedra no significa piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el Hades no podrá sobre ella y tal, pues todo eso se une a una tradición de encíclicas, textos, o la escolástica, etc., en diversos países, que conectando con su idiosincrasia nacional y cultural permite modelarla y reconstruirla desde una ideología universalista, posibilitando que haya catolicismo en países tan dispares como España, Portugal, bueno, dispares, Polonia, Filipinas, Brasil, México, etc. Lo mismo pasaría con el Islam. Las diferencias culturales entre los persas, los turcos y los árabes son evidentes para cualquiera que haya estudiado mínimamente un poco lo que es la idiosincrasia de Oriente Medio, por supuesto decir, lo que significa Indonesia, Malasia o Munei. Sin embargo, el Islam se ha adaptado a esas idiosincrasias, ha tenido sus propias evoluciones diversas, ahí está la distinción entre sunitas y chiitas, que en Irán han conectado mucho con la tradición neoplatónica y zoroastriana de los persas, y va a decir politeísta también, y sin embargo el Islam está presente en todos esos lugares. Pues lo mismo ha pasado con el liberalismo, lo mismo ha pasado con el comunismo, etc. Sin embargo, yo me acuerdo que una vez un energúmeno, cuyo nombre no lo diré, digo un energúmeno porque para mí lo es, y me mando un saludo desde aquí, hola energúmeno, que verás este vídeo, me dijo en una ocasión que Marx no encajaba en lo hispano. Y yo, vale, y Cuba, entonces, ¿qué es? ¿Qué me estás contando con eso? ¿Por qué decía él eso? Pues básicamente porque era un sujeto que supuestamente, desde las coordenadas del materialismo filosófico, que parece ser que es la fórmula comodín para justificar casi cualquier cosa por parte de algunas personas, pues el marxismo era una ideología del idealismo alemán que no se adaptaba a la idiosincrasia católica y pluralista de lo hispano. Y, claro, y el cubano cuenta. En todo caso, la parte de verdad que tenía este energúmeno era que no había habido nunca un marxismo netamente español, pero no porque no se adaptara a lo hispano, sino porque no se habían dado las circunstancias históricas para esa adaptación y ese entretejimiento. En el libro las trato y las trato tratando de mostrar, y ya paso a decir las cuáles son, por qué existe la asociación España igual a Franco en tanto que esa asociación que es mayoritaria en la izquierda española actual desde los años 60, que es una izquierda mayoritariamente indefinida y si se acerca a algún tipo de izquierda definida, estos son términos de bueno, esa es la socialdemocracia, esa asociación parte desde izquierdas cuyos fundamentos teóricos básicos no son materialistas y en concreto no son marxistas. No estoy diciendo que no haya elementos marxistoides, de marxismo vulgar en estos grupos, ni estoy negando tampoco que haya marxistas en España que sean buenos en su campo. Yo considero, por ejemplo, que en el campo de la economía política, España tiene economistas marxistas muy potentes. Tiene a Salidari Zabalo, tiene a Juan Pablo Mateo Tomé, tiene a Diego Guerrero, que es un director de tesis doctoral, tiene a toda la gente que está alrededor del Departamento de Economía Internacional y Desarrollo en la Facultad de Económicas de esta casa y bueno, cada uno viniendo de sus familias ideológicas pertinentes, pues yo creo que tienen buenos análisis de coyuntura económica, de estructura económica, de desarrollo económico, de teoría microeconómica, sobre todo lo que tiene que ver con la teoría de valor-trabajo, creo que Guerrero en eso es insuperable, por eso lo elegí para que me dijera de ser doctoral. Sin embargo, también en filosofía hay gente potente, sin embargo, nunca ha habido un cuerpo doctrinal que tratando de engarzar y entretejer todos esos elementos haya constituido un marxismo netamente español. Nunca lo he habido. ¿Y cuáles son las causas que han provocado tanto esa asociación como la imposibilitación de construcción de ese marxismo español? Pues hay dos causas de esas doce que son previas a las llegadas de los textos de Marx a España y que condicionan a todas las demás hasta el punto de que las otras son una especie de causas más contemporáneas que entretejidas con las dos primeras conllevan a la situación actual. No sé si esto ha quedado muy claro, pero en cuanto hable de las dos primeras causas se entenderá. En resumen, hay dos causas que son premarxistas, por decirlo de alguna manera, en el caso de España, y las otras diez son causas que surgen o se desarrollan en el momento en que el marxismo ya llega a través de traducciones a España. La primera causa yo creo que es bastante obvia y es la construcción teórica, ideológica e histórica de la leyenda negra anti-española. Para el que no lo sepa, ¿qué es la leyenda negra? La leyenda negra es una expresión que no solo vale para España, que ha valido también para otros países, hay una leyenda negra anti-soviética, evidente, anti-comunista, hay una leyenda negra anti-rusa, hay una leyenda negra anti-estadounidense, hay una leyenda negra anti-francesa, en menos grado, pero cuando hablamos de leyenda negra sin adjetivar, sin poner rusa, soviética, comunista, francesa, estadounidense, etcétera, decir leyenda negra equivale básicamente a leyenda negra anti-española. ¿cómo surge esa leyenda negra y en qué se basa? Esa leyenda negra básicamente es una construcción ideológica, teórica, de respuesta, de ataque y de contraataque contra la hegemonía imperial española en la edad moderna, en los inicios de la edad moderna, a finales del siglo XV, XVI, XVII, y desarrollada sobre todo, primero, por las, esto lo explica muy bien María Vila Rocavarea, en su libro de éxito reciente, Imperio y Fobia y Leyenda Negra, que recomiendo leer. Esa leyenda negra surge primero en las repúblicas estadounidianas por parte de clases burguesas e ilustradas, humanistas y renacentistas que consideran una atropelía histórica que un pueblo inferior domine a un pueblo superior heredero de Roma, de eso se basa básicamente la idea del renacimiento en Italia, y por qué se considera a los españoles un pueblo inferior que a través de la corona de Aragón y luego después de la fusión con la corona de Castilla llegan a dominar esa república sexta italiana y luego el sur de lo que luego fue Italia, que es el reino de Nápoles, Sicilia y Cerdeña, etc. Pues porque consideraban que el pueblo español era un pueblo marrano en el sentido de, marrano no, no en un sentido de cerdo que no se lavaba, que también estaba asociado, sino de pueblo mestizo, con judíos y árabes que eran una banda de degenerados sexuales y brutos que no, que se habían mezclado racialmente y encima no tenían el vigor intelectual que ellos tenían. María Vida explica, yo creo que de manera acertada en el libro una analogía entre eso y el imperio romano con respecto a las polis griegas. En las polis griegas las élites helenísticas de las clases dirigentes se rebelan contra Roma, la que consideran también marrana, mestiza y de origen no aristocrático, de origen plebeño, que llega a conquistar a los que se conciben a sí mismos como la luminaria del mundo civilizado. Bien, eso es muy común en todas las leyendas negras, como ya dice, y el caso es que esa leyenda negra que nació en Italia asociando a los españoles a un origen marrano, a un origen converso, mestizo, bárbaro y asociado también un poco a un antisemitismo bastante atroz, paso a los países de la reforma protestante, a los estados del norte de la actual Alemania cuyos príncipes se rebelaron contra Carlos I y asumieron las doctrinas de Lutero, también con los oranjistas, con los calvinistas y también con los anglicanos en Inglaterra, pasando de ser los españoles un pueblo marrano a ser un pueblo bruto, feroz, brutal, pero al mismo tiempo asesino y básicamente satánico. ¿Por qué? Porque se rebelaba contra la fe protestante que permitía construir iglesias nacionales y por tanto estados que luego serían estados-nación y porque luego habían cometido las mayores tropelías criminales de la historia, las de la Inquisición católica española, que la Inquisición como sabéis no nació en España, nació en el sur de Francia en la Edad Media y luego los países protestantes también tuvieron su visición propia y sobre todo por el aniquilamiento masivo de indios en la conquista de América, que a través de los textos de Bartolomé de las Casas u otros como Antonio Pérez llegaron a convertir a los propios españoles, a ciertos españoles perdón, convertidos en iconos de la leyenda negra de los otros países como testigos presenciales de lo que ocurrió ahí, cosa que luego la historiografía ha convertido en algo dudoso pero que ahí ha quedado, es decir, la historiografía ha refutado la leyenda negra pero la sabiduría popular en ciertos países no, incluido el nuestro. Esa leyenda negra ha tenido un peso enorme en España a nivel de dialética de clases, como cuando en el siglo XVIII ocurre la guerra de sucesión y los austrias son sustituidos por los borbones de origen francés en el trono español, los borbones se traen a sus propios asesores, consejeros intelectuales de origen aristocrático e incluso gran burgués a España desde Francia los cuales habían tenido una orientación ideológica y teológica humanista y de corte renacentista que luego había dado lugar a las ideas ilustradas y para poder medrar en esa nueva aristocracia española venida desde Francia había que asumir esas tesis entre las cuales se encontraba la hispanofobia la leyenda negra. esa, a pesar de los procesos políticos revolucionarios que yo describo en el libro esa condición para medrar entre las clases altas españolas sobre todo intelectuales de ser endofóbico es decir de odiar a tu propio país se ha mantenido hasta el punto de que para poder tener una presencia en determinados ámbitos culturales cinematográficos teatrales literarios en España tenías que ser antiespañol eso básicamente es la leyenda negra y claro eso condiciona al peso de la construcción de un marxismo netamente español que asuma que los protagonistas de la revolución los sujetos revolucionarios son los proletarios proletarios no es solo logro industrial esto es una solución del marxismo vulgar que se ha solido malinterpretar proletario es todo aquel sujeto que produce valor y por tanto plus valor económico que no le pertenece y que al producir valor y plus valor produce capital que es una relación social de producción que permite el dominio de una clase sobre otra la clase burguesa sobre la clase proletaria y lo que dice el manifiesto comunista básicamente es que los obreros no tienen paz y en este sentido lo que tienen que hacer es elevarse a la condición de clase nacional es decir quitar a la burguesía del poder y convertirse ellos en la nación política eso no ha ocurrido nunca en España por el paso de la leyenda negra esto lo desarrollo más en el libro invito a que lo leáis pero creo que ha tenido un peso evidente y además hasta el punto de que ha condicionado a todas las demás causas porque están relacionadas con ella es decir cuando una ideología tan fuerte tan potente está sentada durante tres siglos en un propio país es muy difícil que exista una ideología que se construya una ideología de manera masiva que sin luchar contra esa ideología contra esa nematología dominante desde las clases altas españolas afirme justo lo contrario que lo que hay que hacer es convertir a proletaria en clase nacional y transformar hasta la última coma la historia de España en un arma ideológica y propagandística contra la clase a la cual has derrotado tras la revolución que es básicamente lo que ha ocurrido en todos los países donde ha triunfado una revolución comunista los chinos están haciendo películas sobre Confucio constantemente la no soviética hacían películas sobre Iván el Terrible cuando ocurrió la segunda guerra mundial ya la graban de gran guerra patriótica conectaban la historia presoviética de Rusia con la realidad de la URSS los chinos han hecho lo mismo los cubanos lo han hecho con José Martí en definitiva un marxismo que se desarrolla dentro de un país tiene que esto puede sonar un poco maquiavélico por mi parte pero lo voy a decir así tiene que asumir hasta tal punto la historia de su propia nación hasta convertirla en una explicación que justifique que la existencia del poder revolucionario nuevo es la conclusión lógica de la historia anterior y eso ha ocurrido en mayor o menor grado en el resto de países los juches norcoreanos pues están dando todo el rato en Corea del Norte en las aulas en los colegios la historia de Corea como eso como una historia milenaria de un país en donde la Almeria en donde la Almeria tuvo un montón de compulsiones civiles a nivel de guerras y donde el budismo se llegó a emplatar de manera considerable pero que la conclusión lógica nos quedó básicamente Kim Il-Sum y eso no ha ocurrido aquí por el peso de la ley negra la ley negra he dicho repito condiciona al resto de causas y el resto de causas son importantes particularmente la segunda que también es premarxista porque la gente que ha leído el libro me ha dicho que es la que más la ha sorprendido porque no tenía ni idea de lo que era esto y claro yo entiendo porque no lo sé no lo tenía ni idea porque es una causa que ahora mismo se conoce poco más allá de ciertos ámbitos digamos que es una causa que está flotando en el aire pero cuyos nombres exactos no se conocen esa causa es el crausismo el crausismo el peso de la filosofía de Krause en España en su entrada en el siglo XIX Krause fue un masón alemán expulsado de la masonería después de muerto fue emperado por los masones que a diferencia de primero a diferencia de la masonería tradicional entendía que las logias masónicas eran espejos donde se tendría que reflejar la organización social del futuro y a diferencia de Hegel y de otras corrientes del idealismo alemán tradicional pues Krause tenía una idea de progreso teleológico inevitable que llevaría a una confederación internacional de pueblos que vivirían armónicamente en el fin de la historia tras una serie de etapas políticas cuyas culminaciones serían Jesucristo el imperio romano y Napoleón en una parte Krause entendía y lo plasmó en su libro el ideal de la humanidad que ese futuro era inevitable y lo único que había que hacer era apoyar todo aquello que llevara a ese progreso es un idealismo histórico teleológico evidente pero ¿qué peso tiene esto con respecto a la historia que estamos contando? pues bien esas élites hispanófobas ya asentadas en España en los siglos XVIII y sobre todo el XIX me estoy refiriendo porque Krause es decimonónico para evitar que en ciertos cenáculos intelectuales entrara a la filosofía de Hegel potenciaron la de Krause Krause supuso en España el tapón teórico e histórico para la entrada y el desarrollo del hegelianismo en el país ¿y por qué esto es importante? pues porque en buena medida sobre todo en Alemania por razones evidentes porque Hegel era alemán y Marx era alemán en Rusia porque Plejano el introductor del marxismo en Rusia al mismo tiempo introduce a Hegel es muy difícil construir un marxismo propio cuando una filosofía previa que lo permita componer como es la hegeliana entre en el país en España nunca entró Hegel entró muy tardíamente además no a través de grupos progresistas como la izquierda hegeliana de Bruno Bauer Marx y Stirner que existieron en Alemania o de Plejanos que era marxista directamente sino que entró a través del pensamiento conservador muy a final del siglo XIX a través de Menéndez Pelayo etcétera y la cuestión importante es que los primeros cenáculos sindicalistas obreros los primeros partidos obreros en España que eran básicamente anarquistas vacuninistas y socialdemócratas asumieron las ideas de Krauss y las empezaron a a conjugar con determinados elementos del marxismo o de la ideología de Ferdinand Lasalle fundador del Partido Socialdemócrata alemán antes que con Hegel con lo cual la segunda causa es evidente el kraussismo tiene un peso enorme en España las izquierdas españolas durante el siglo XIX y buena parte del XX han sido más kraussistas que marxistas y por tanto más que hegelianas y es muy difícil construir un marxismo propio con el peso de una filosofía tan abiertamente antidialéctica y antipaterialista como es la del krauss el kraussismo que influyó mucho como sabemos en la institución libre de enseñanza en Julián Sanz del Río en Ginés de los Ríos y en otros teóricos que fundaron el Partido Socialista de los Español la UGT y los primeros cenáculos del vacunismo en España bien el resto de causas las voy a las voy a enumerar rápidamente porque ya son posteriores a las dos primeras las dos primeras condicionan estas y tienen que ver ya con la entrada del marxismo en España que entra a través de traducciones la tercera causa tiene que ver precisamente con esto con esta entrada porque es que los escritos de Marx y Engels los primeros escritos del materialismo histórico se encuentran en España muy tardíamente muy tardíamente me refiero con respecto a los primeros escritos de Marx en los años 1830 la novela Scorpión y Félix y 1848 el Manifesto Comunista hasta 1871 después la Comuna de París no entra el marxismo en España entra a través de Paul Lafargue el yerno de Marx también para luchar contra esos cenáculos crausistas anarquistas que se estaban dando en España tratar de introducir el materialismo histórico ahí pero las traducciones que Lafargue hace son de textos muy concretos muy pobres y muy malas desde 1871 hasta finales del siglo XX las traducciones de Marx llegan a España de manera muy extemporánea y muy pobre yo diría que incluso la persona que se encargó de hacer buenas traducciones de Marx en España de verdad potentes fue Benceslao Roces pero ya lo hizo en el exilio en México después de la guerra civil española pero en lo que respecta a los textos de Marx y Engles sobre España que escribió en el año 1854 como supuesto corresponsal en Europa en España del New York Daily Tribune que por cierto era un periódico de Chicago que se llamaba Nueva York cosas de la vida raras que hay por ahí pues como decía esos textos sobre España Marx nunca estuvo en España pero tenía un conocimiento de España de su historia bastante bueno y yo he tratado de trasladar en el libro ese conocimiento porque él trataba de aplicar la dialética materialista a la Constitución Nacional de España lo hizo de una manera bastante magistral como decía esos textos sobre España fueron primeramente traducidos en los años 20 por Andreu Nin por eso sale Nin en la portada del libro partiendo de una traducción argentina previa pero también bastante mala no fue hasta que llegó Pedro Rivas un militante del PC e investigador de la Fundación de Investigaciones Marxistas cuando los textos de Marx y Engels sobre España sobre las cuestiones españolas se tradujeron de manera digamos más amplia más completa y mejor lo que pasa es que el año que se hizo aquello fue el año 1998 cuando la asociación de España con la persona de Franco estaba totalmente consolidada a través de la transición y de la victoria básicamente de la izquierda anticomunista en el país con lo cual es muy difícil construir un máximo monetario español cuando lo que Marx y Engels hablaban sobre el país no llega a traducirse prácticamente hasta 150 años después más o menos o 110 120 años después esa es la tercera causa y aunque parezca una causa de menor importancia tiene su su aquel la cuarta causa es histórica y tiene que ver con lo que he hablado también del anarquismo precisamente y del carrosismo y es que entre 1868 y 1939 que son prácticamente 70 años la izquierda definida hegemónica en España es el anarquismo en el libro explico básicamente por qué el anarquismo es esa izquierda hegemónica tiene que ver en buena parte porque se adaptó bastante bien a la desincresía cultural y religiosa católica española de bastante desconfianza a través de del catolicismo de lo que son las estructuras de un estado fuerte y centralizado y que eso en un proceso de circularización muy curiosa conllevó a que los primeros movimientos obreros y campesinos asumieran antes en España el anarquismo que el marxismo no ya solo por la cuestión de las traducciones sino también por esta cuestión es decir la iglesia católica siempre ha sido una institución que aunque ha muchas veces aliado por el poder estatal ha desconfiado de tal poder y ha tratado de organizar la sociedad en torno a esa idea tradicional de San Agustín de la ciudad de Dios frente a la ciudad terrenal corrupta que es el estado y en España eso tuvo su calado hasta el punto de que eran los propios curas de los pueblos los que comandaban a los lugareños a los nativos contra los recaudadores de impuestos que venían a recaudar tributos para el rey entonces el cura que se ponía en liderazgo de esa gente y pues cogían al tributador lo tiraban al río le lanzaban piedras etcétera es decir esto es literal quiero decir y bueno eso en ese proceso de secularización particular que ocurrió en el siglo XIX español conllevó precisamente que esas tesis católicas convertidas desde un laicismo o incluso un ateísmo antipelical bastante fuerte se convirtieran en anarquistas la CNT el gran sindicato español tuvo unos tres no se siente 300.000 dudo o 600.000 militantes en los años 30 en la época de la guerra civil en ese momento fue unitariamente hablando la organización izquierda indefinida con mayor número de militantes en España cosa luego debatida en el propio transcurso de la guerra civil porque sumando todas las fuerzas del marxismo leninismo entre comillas español que hubo alrededor del de la unión de hermanos proletarios el partido comunista de España la milicia popular etcétera se sumaba al millón y medio pero bueno eso también lo tanto en el libro la cuestión es que el anarquismo tuvo un peso enorme que evitó la profundización y la construcción de un marxismo también totalmente español porque el movimiento obrero y campesino era mayoritariamente libertario que también es un fenómeno histórico curioso porque cuando acabó la guerra civil evidentemente por la represión de los 40 años de franquismo que es la otra causa que evitó la construcción de un marxismo netamente español en tanto que la represión de franco y los 40 años de dictadura impidieron a ciertos grupos cenáculos o movimientos alrededor del PC construir un marxismo leninismo propio hasta el punto que el PC en un momento dado entre los años 50 y 70 se llenó de una militancia enorme de gente precisamente otras cosas porque fue el principal partido de oposición al franquismo pero esos antifranquistas que llegaron al PC no se convirtieron mayoritariamente en comunistas porque no había posibilidad alguna de formar a esa gente en el comunismo ocurrió en el ganador de la guerra civil un proceso similar la FED de las Jons que era el movimiento nacional es decir la confusión extraña de carlistas falangistas etc se llenó de anticomunistas pero esos anticomunistas no se volvieron nacional sindicalistas ni carlistas simplemente eran lo que se llamaba aquí fachas es decir gente que odiaba el comunismo gente que odiaba la izquierda pero que lo mismo hacían arriba a Franco y a España o abajo a San Antonio que estaban a favor de la libertad de mercado capitalista y de la intervención de Estados Unidos en el país ¿por qué? porque estaba en contra en aquello que de manera simplista ellos enfocaban con un gran satán de España bueno pues esa cosa binaria ocurría en los dos bandos pero en el caso del bando perdedor de la guerra civil pues no hubo esa reconstrucción teórica porque era imposible yo creo que doy las razones en el libro de por qué aquello era inviable pero en todo caso a lo que iba es muy interesante yo creo que no hay un estudio sobre eso por lo menos yo no lo he encontrado que estudie qué ocurrió con toda esa cantidad de anarquistas como en España qué ocurrió con el peso que tuvo el anarquismo en el país porque después de la transición española no quedó prácticamente absolutamente nada la CNT fue barrida después del crimen de la discoteca escala en los 70 en Barcelona y la CNT es prácticamente un sindicato residual que luego ha tenido sus escisiones la CGT parte de la intersindical etcétera entonces qué ha ocurrido con el anarquismo español es igual que qué ha ocurrido con el carlismo español que también fue una ideología de mucho peso pues yo creo que tanto el carlismo como el anarquismo son ideologías que aunque quedan grupúsculos marginales sus ideas básicas han quedado disueltas sociológicamente en otros grupos tanto de izquierdas como de derechas hasta el punto que incluso se han mezclado unas con otras como fue esa escisión izquierdista del carlismo donde había elementos anarquistas también y te puedes encontrar en el PSOE en el PC en el Podemos en los partidos separatistas elementos de las dos ideologías disueltas con lo cual como una explosión gaseosa pues esos elementos químicos de esos gases carlistas y anarquistas han llegado a infectar el esto de instituciones políticas que hay en el país pero bueno eso no está en el libro pero si hay alguien interesado en hacer una decisión doctoral histórica sobre eso yo lo invito a ellos ¿no? ¿cuál sería otra de las causas? la quinta el peso de la socialdemocracia española también como que era definida que partiendo del crausismo y asumiendo el federalismo como forma de organización de estado inspirado precisamente en Krause porque Krause era federalista incluso confederalista y en parte también por Pimargal entendían que esa tenía que ser la organización territorial del estado español también influidos por el generalismo de Eduard Bernstein que como sabemos Eduard Bernstein fue el teórico del revisionismo socialdemócrata en Alemania que llevó al partido socialdemócrata alemán hacia derroteros prácticamente no marxistas o incluso antimarxistas y Bernstein fue el gran Bernstein fue en el marxismo no leninista un reformador del mismo que pudo ser Routero con respecto al cristianismo tradicional que era católico Berstein transformó el marxismo alemán hasta el punto de hacerlo irreconocible y básicamente transformó aquellos primeros partidos marxistas alemanes en lo que ha sido hasta ahora es decir grupos más o menos de liberalismo progresista que lo que defienden es el estado de bienestar pues bien esa conjunción de causas que se dan en las inquietas españolas sobre todo en la socialdemócrata ha dado lugar a una situación similar parecida el PSOE básicamente es un partido revisionista bensteiniano que asume también el federalismo y el estado del bienestar bien la sexta causa ¿cuál es? también tiene su origen en la socialdemocracia alemana no alemana perdón austríaca germánica Otto Bauer el peso del austromarxismo ¿qué es el austromarxismo? el austromarxismo es una corriente del marxismo centroeuropeo que nace en el imperio austro-húngaro al igual que la escuela austríaca es decir y tiene cosas en común con ella además en el que básicamente lo que se defiende es que la organización ideal territorial de cualquier estado tiene que ser una organización de tipo confederal étnica donde cada etnia dentro del estado se organiza como autonomía cultural nacional con incluso derecho a separarse del resto el austromarxismo penetra en España a través del congreso de la segunda internacional y media que fue una internacional que se hizo entre la segunda que explosionó después de la primera guerra mundial y la como interna la tercera creada por Lenin esa segunda internacional y media fue creada por los austromarxistas y estuvo el PSOE ahí por cierto que debido a su fracaso organizativo acabó integrada en la internacional socialista actual las ideas las ideas austromarxistas con seracistas étnicas de asociación de la idea de nación no con la idea de nación política tradicional del jacobinismo y del liberalismo como estado-nación sino con la etnia penetraron también la democracia española hasta el punto que el cóctel crausismo revisionismo benesterniano austromarxismo pues ha dado lugar a Pedro Sánchez sé que esta suma de factores más la equivalencia final pues es un poco cómica pero Pedro Sánchez que es un continuador de la obra de Zapatero en el fondo es un austromarxista revisionista con federalista de manual y es imposible construir un marxismo español con Pedro Sánchez cosa que yo creo que tampoco resuelvo nada con ello menos con Zapatero la séptima causa ya la he dicho es el franquismo el franquismo supone en ciertos niveles un tapón histórico que impide por motivos obvios persecución política represión ideológica y otras cuestiones un tapón a la construcción misma de un marxismo monetamente español e incluso un tapón mismo a la recuperación de la misma idea de España yo siempre sostengo que frente a lo que dijo Miguel Leon Amuno a Miriam Astray de venceréis pero no con venceréis pues yo creo que un amuno al final se equivocó vencieron y convencieron de hecho presis polémica por mi parte si se quiere yo considero que Franco en ciertos sentidos se parece al fin campeador porque gana batallas después de muerto y la batalla más importante la victoria final que consiguió Franco que todavía se mantiene es que la idea de España se ha asociado a su persona de tal manera y con tanto empuje que por parte de los grupos que son herederos del antifranquismo no han conseguido a día de hoy todavía disputarle y arrancarle esa idea que se llevó a la tumba y que tiene asida de la mano su cadáver en el valle de los caídos enterrados es decir la exhumación no tiene que ser solo física tiene que ser también nematológica y las izquierdas españolas no están por la labor de hacerlo porque asocian la idea de España a la persona del dictador ¿qué quiero decir con esto? pues que la victoria de Franco a nivel ideológico propagandístico del franquismo fue casi total y y lo digo porque hay muchos estudios sobre la propaganda de guerra del bando republicano pero nunca se ha estudiado la exitosa y estupenda no porque me guste sino porque fue así magnífica propaganda de guerra del bando del bando del bando sublevado mal llamado bando nacional pero es que hasta en eso llegaron a vencer la propaganda mientras el partido comunista de España trataba de engalzar patrióticamente hablando la guerra civil española con la guerra de independencia de 1808-1814 hasta el punto de asociar a las tropas italianas y alemanas nazifascistas presentes en España con las tropas francesas napoleónicas el bando nacional asoció su causa con una cruzada también con los franceses porque eran ateos ilustrados y también con la reconquista esto de hecho se da de paso de una manera un poco peculiar porque la guardia mora que era musulmana estaba ahí apoyando a Franco pero en todo caso el franquismo fue un tapón para la construcción del marxismo español tanto que Franco se apropió hasta tal punto de allá de España que ni sus herederos directos eso que se llama derecha en España en el partido popular ni los herederos del antifranquismo directos esos que están en la oposición tanto la tradicional como la nueva la de Podemos no le quitan a este señor la idea de España de su mano y así seguimos con lo cual es imposible construir un marxismo nacional netamente español cuando la idea de nación se le ha regalado al enemigo que encima es un cadáver y este es un problema a resolver que bueno este libro en parte pues quiere contribuir a ello aunque los enemigos lo tenemos del libro está muy cómodo en su zona de confort cediéndole al circampeador nuevo franco la batalla teórica soberanía de España la batalla intelectual y bueno pues así todos contentos y felices y ellos en sus casas ocupas y con sus becas de Erasmus están muy felices la octava causa ya la he mencionado antes es el Congreso por la Libertad de la Cultura ¿qué fue el Congreso por la Libertad de la Cultura? pues básicamente lo voy a decir haciendo un poco de spoiler del libro pero también lo podéis investigar por ahí hay textos en internet el Congreso por la Libertad de la Cultura fue un organismo financiado por la CIA para conformar en España una oposición de izquierdas antivolchevique antileninista básicamente anticomunista que evitara una cosa parecida a lo que ocurrió en Cuba precisamente donde ya funcionaba la CIA pero el Congreso por la Libertad de la Cultura o lo que se llamaba antes así pues no no llegó a fraguar porque el Partido Comunista Cubano consiguió hacer la revolución este Congreso estaba formado básicamente por intelectuales mal llamados así no me gusta la palabra intelectual porque intelectuales todos somos todos todos tenemos intelectual hasta un mono es un intelectual pero bueno estaba formado sobre todo por trotskistas socialdemócratas gente cristiana de base y otra serie de progres que eran tan demócratas que no querían una dictadura de proletariado y para evitar la dictadura de proletariado pues que mejor que apoyar al enemigo dentro de casa que es el izquierdista anticomunista que todo país tiene pues bien el Congreso por la Libertad de la Cultura en un montón de naciones impulsó ese tipo de posición a través de congresos a través de de revistas a través de de un montón de organismos editoriales de literatura de ensayo intelectuales de peso sabiéndolo o no muy referenciados por las izquierdas españolas actuales son o fueron miembros del Congreso por la Libertad de la Cultura diré solo dos José de Frater Mora y el famoso José Luis San Pedro y creo que este no lo sabía pero bueno aparte tú puedes cometer un crimen sin saberlo no estoy diciendo que pertenecer a una organización anticomunista sea un crimen pero al final pues los resultados son los que son pero en todo caso el Congreso por la Libertad de la Cultura llegó incluso a infiltrarse en el libro de los nombres para no buscar medios jurídicos en el Partido Comunista de España en los años 60 y 70 y yo creo que ese fue el gran triunfo de esa estrategia de infiltración anticomunista en partidos que evitaban ciertos procesos políticos de hecho esos procesos políticos en un momento dado si hubo miedo ante la posibilidad certera de que se dieran y no solo por los movimientos comunistas en España sino porque la revolución de los claveles en Portugal ya había indicado que ese riesgo potencial revolucionario podía existir en la península ibérica y claro la península ibérica es la puerta lingüística y mercantil de Europa hacia Iberoamérica y no se podía consentir que hubiera un gobierno bolchevique en la península ibérica porque eso se permitiría conectar a la Unión Soviética con Iberoamérica no ya solo a través del Pacífico pero sino a través de la península ibérica cosa que están intentando hacer ahora los chinos por cierto financiando un montón de empresas construcción de ferrocarriles etcétera en Iberoamérica con sus empresas con lo cual a través del Pacífico llegan a los Andes sino a través de la península ibérica con la construcción de la nueva ruta de la Sera que es por cierto se ha puesto en el 19 Congreso del Partido Comunista Chino en los estatutos como cuestión estratégica fundamental del Partido esto dice mucho de los serios que son los comunistas chinos en comparación con los de aquí pero en todo caso el Congreso por la Libertad de la Cultura ejerció su papel hasta el punto de que los primeros coloquios Cataluña-España donde se hablaba de plurinacionalidad y de federación y confederación surgieron por impulso del Congreso por la Libertad de la Cultura y de Ferrater Mora que organizaban reuniones en sus caseríos en Barcelona y Cataluña etcétera con lo cual estas ideas podemitas ahora de la plurinacionalidad tienen su origen en el anticomunismo financiado por la CIA del Congreso por la Libertad de la Cultura la novena causa es el eurocomunismo el eurocomunismo como sabemos fue una corriente que ya en el seno de los partidos leninistas de Europa Occidental impuso las tesis de Bernstein de manera tardía a través de Enrico Berlinguer y Santiago Carrillo esto curiosamente no ocurrió nunca en Portugal de ahí que todavía en Portugal ahora pues el PC se ha vuelto a declarar más estalinista pero esto no es un proceso de tiempo con una sola declaración programática y de estatutos no va a cambiar eso enseguida tiene que transcurrir un tiempo pero a través de figuras como Álvaro Cuñal que era tanto militante como intelectual pues el PCP se mantuvo más estalinista siempre y de ahí su éxito y su organización que es envidiable invito a leer a los que están aquí los estatutos del programa del Partido Comunista portugués me dan envidia sana ojalá tuviéramos un partido así aquí espero que lo tengamos en el futuro pero en todo caso el Eurocomunismo asumió las tesis del Congreso por la Libertad de la Cultura a nivel de plurinacionalidad e incluso de autodeterminación hasta el punto que en el año 1970 el Partido Comunista de España a través de Dolores y Barruri la Pasionaria a través de un texto llamado España Estado Multinacional asumió las tesis del PC previas a la guerra civil de plurinacional plurinacionalidad y autodeterminación en España ¿por qué? porque en ese momento debido a la débil construcción del marxismo en España el PC asumía como una fotocopia en blanco y negro las tesis de los bolcheviques rusos tratando de aplicar literalmente lo que era aplicable en Rusia a lo que era en España esto tiene que ver con una distinción que yo hago en el libro entre bolchevismo oriental y bolchevismo occidental ¿qué es el bolchevismo oriental? pues el bolchevismo oriental es básicamente el que triunfó en Rusia y es básicamente la aplicación del marxismo a realidades estatales que son imperios multietnicos y multireligiosos de Europa oriental que eran en ese momento básicamente tres el imperio ruso el imperio austro-húngaro y el imperio otomano donde el derecho de autodeterminación tenía sentido según Lenin y Stalin porque no había habido un proceso de revoluciones burguesas y de construcción nacional burguesa que sí había ocurrido en Europa occidental que es donde se aplica el bolchevismo occidental y cuya madre teórica es Rosalusenburgo esto también lo digo de cara a reivindicar la figura de una mujer y precisamente de una mujer como Rosalusenburgo en tanto que la principal pionera teórica de una corriente dentro del marxismo-leninismo es no un hombre sino una mujer en el libro de Esgrano el debate que hubo entre Lenin y Rosalusenburgo sobre la cuestión nacional en los procesos de autodeterminación negando que hubiese un enfrentamiento realmente sino que más bien había una corrección dándose la razón mutuamente los unos a los otros Lenin le decía a Rosalusenburgo lo que tú quieres aplicar en Europa Oriental no es aplicable sobre todo respecto al caso de Polonia hablo de Polonia en el libro de Irlanda de Noruega y menos de Hungría que son casos de autodeterminación muy concretos que hay que estudiar más que nada porque hay que estudiar la historia de esas realidades nacionales pero básicamente lo que decía Lenin y Rosalusenburgo estaba de acuerdo con él es que los periodos de revolución burguesa en Europa cubren de los años 1789 a 1871 que por cierto coinciden con los cuatro primeros periodos revolucionarios de España que Marx consigna en sus textos y que yo trato aquí que básicamente los cuatro primeros son guerra de la independencia trienio liberal primera guerra carlista y regencia de Isabel primera no, de Isabel segunda perdón y sí la bicalbara no, ese es el quinto y la bicalbara que es anterior en 1854 que es cuando más se está escribiendo a los que luego se unen tres periodos revolucionarios donde ya hay un peso enorme del movimiento obrero que son el sexenio revolucionario 1868 y que da lugar a la gloriosa y a la a la primera república el trienio bolchevique que da lugar al fin de la restauración y la dictadura de Miguel Primo de Rivera y el séptimo y último hasta ahora la segunda república y la gana civil son periodos que transcurren entre tres y nueve años y Marx explica básicamente sus textos porque en España los esfuerzos revolucionarios duran tanto a diferencia de los franceses que son explosiones violentas que duran poco y a lo mejor luego no ha cambiado nada en todo caso el bolchevismo occidental el que inicia Rosa Luxemburgo es aquel que aplica la cuestión nacional a realidades nacionales donde ha habido ya una revolución burguesa una construcción nacional política partiendo de monarquías absolutas anteriores que antes fueron lo que muchos historiadores han llamado monarquías autoritarias que eran ya estados que perdían un proceso de evolución muy particular desde la edad media habían logrado centralizar administrativamente todo lo que se podía centralizar administrativamente un estado en los siglos XV y XVI y que eran básicamente cinco realidades nacionales perdón estatales que luego tienen lugar a monarquías absolutas y naciones políticas en el estricto sensu España bueno más España, Portugal Italia a través de los estados pontificios Alemania a través del sacro imperio romano germánico Francia Inglaterra siendo el único y Suecia y siendo el único caso excepcional en Europa oriental Polonia Polonia que fue un imperio inmenso en Europa central en aquel momento pero y además que fue el único que llegó a conquistar Moscú pero que al final las cuestiones de la historia acabó siendo destrozado por Prusia Austria-Rusia y convirtiéndose desde el siglo XIX y XX en una colonia del imperio de los zares lo que dice Lemín es que básicamente esas ideas de los aluxemburgo no son aplicables a Europa oriental pero tampoco las ideas del marxismo del bolsismo oriental son aplicables a Europa occidental contraviniendo lo que dice textualmente ABC del marxismo y esta distinción entre bolsismo oriental y occidental la cuestión de los siete pedidos revolucionarios que conforman la realidad nacional española los cuatro burgueses primeros y los tres siguientes con peso del movimiento obrero son digamos pues dos de las aportaciones que yo humildemente originalmente pues muestro en el libro más la cuestión de las causas que enumero me he quedado en la novena del eurocomunismo las tres siguientes son la caída del bloque soviético que ha obligado a una recomposición teórica del marxismo enorme que se ha cometido de manera pues un poquito problemática en todas las partes del mundo y prácticamente en España no ha habido apenas esa reconstrucción yo incluso diría que lo más parecido que ha habido en España ha sido el materialismo filosófico de Gustavo Bueno aunque está teniendo unas derivaciones revisionistas últimamente un poco extrañas la onceava causa es que al igual que los textos de marxismo sobre España los textos sobre la cuestión nacional de Rosaluz no llegan a ser traducidos al español también hasta el año 1998 con lo cual muy tardíamente cuando la asociación España igual a Franco está consolidada por completo y la doceava y última causa es el posmarxismo y el posmodernismo tan dominante en las izquierdas actuales indefinidas que prácticamente cualquier tipo de proposición de construcción teórica que engarce con lo clásico es denostada por motivos que yo creo que muchos de los que estamos aquí sabemos en todo caso esas doce causas más lo que he dicho del bolsivismo oriental y occidental y la cuestión de los siete periodos revolucionarios en el libro están desgranadas en él trato de la manera más pormenorizadamente que puedo de engarzar los textos de Marx Engels Lenin Stalin en los Aluxemburgo en lo que a la cuestión nacional y particularmente sobre España se refiere y al final pues del libro hay unas conclusiones donde propongo un quehacer de hecho esto es un spoiler pero al mismo tiempo está desarrollado en el libro afirmo que esas doce causas que se dieron en su momento para impedir o que no permitían la construcción de un marxismo monetamente español ahora sin embargo se pueden revertir porque aunque suene extemporáneo estamos en el año 2017 y hace 25 años que la Unión Soviética cayó ahora sí es viable no lo estoy diciendo que vaya a ocurrir pero ahora sí es viable en España construir un marxismo netamente español y en español cosa que no ha ocurrido nunca y bien eso es básicamente las cuestiones principales del libro que invito a leer porque hay más cosas he presentado el regalo pero no lo he abierto y creo que ya no tengo nada más que decir así que lo dicho agradezco a la organización invitarme agradezco a los asistentes el venir y estoy aquí a vuestra disposición para dudas preguntas críticas amenazas no insultos espero que tampoco y lo que queráis contarme en fin muchas gracias y a vuestra disposición estoy pues pero un aplauso y había por ahí atrás una pregunta y habrá más así que sí por favor bueno yo en primer lugar muchas gracias por venir y en segundo lugar sí que yo no he podido leer tu libro pero sí que me ha habido una de las cuestiones que has nombrado a través del del congreso de la cultura de estos intelectuales y tal yo creo que realmente si bien es cierto que ahí sí que es verdad que se va encauzando una de ellas la revisionista en el TCE yo creo que había un poquito antes es decir yo creo que en el momento en el que el TCE y sobre todo en los juventudes comunistas españolas funda las JSU junto a las juventudes socialistas que es por la parte por lo que entra el propio Santiago Carrillo no olvidemos que fue secretario general de juventudes socialistas del 34 si no me equivoco yo creo que ahí ya pueden ir infiltrándose ciertos elementos socialdemócratas dentro del partido dentro de la juventud y a partir de ahí ya sí que puede existir ¿no? entonces yo creo que también es un poco una de esas fusibles cosas también puede ser ese frente popularismo contra el fascismo que se dio en su momento y luego también sé que me gustaría hablar sobre la última filmación que has hecho yo estoy de acuerdo en que estoy de acuerdo porque yo creo que para conseguir ese marxismo en base a más llevado al español o de alguna manera lo primero que hay que existir es el propio partido de vanguardia que no existe es decir si nosotros no somos capaces de construir el partido comunista no puede existir de por sí un máximo raciocín la primera afirmación estoy de acuerdo lo que pasa es que yo creo las causas que he numerado no se pueden tomar aisladamente o sea se tienen todas las doce a la vez entonces el Congreso por la libertad de la cultura tuvo su peso pero evidentemente había elementos anteriores pero que tienen que ver con las causas que he numerado el peso del austro-marxismo etcétera el revisionismo bestemiano la socialdemocracia pues tiene que ver con eso que tú dices lo que ocurre es que a ver yo en el libro llego a afirmar que el único momento histórico en el que el PC estuvo no digo que fue que estuvo muy cerca de construir ese máximo leninismo propio fue la guerra civil es decir año 36 39 o incluso siendo muy generoso en la etapa de los maquis pero yo tampoco la incluyo o sea a mi juicio el periodo el periodo de mayor capacidad de haber construido un bolchevismo revolucionario en España fueron esos tres años y nada más de hecho fue el momento que petó el PC históricamente a nivel de militancia y de organización no ha habido ni antes ni después periodos similares y esto engaza con la segunda cuestión que afirmas claro que también estoy de acuerdo con ella claro ¿cómo construyes un partido de vanguardia? pues militando no militando en el aire tienes que militar evidentemente y tienes que militar en algún sitio yo además considero que los comunistas como comunistas me refiero a lo marxistas leninistas no me refiero a alguien que se llame comunista o que piense en el hombre común como Feuerbach pues tiene que militar en un único partido comunista o sea para mi la desbandada de diáspora que hubo en los años 60 y 70 hasta la actualidad con un montón de partidos que no voy a enumerar entiendo que se produjera tiene su se puede entender la justificación ética o moral es indiferente se justifica históricamente porque existe pero considero que aunque se den todavía condiciones que justifiquen y que expliquen esa desbandada esa diáspora sin embargo la gente más valiosa de esos micropartidos y la gente más valiosa del PC de alunificar en una única estructura organizativa yo lo considero así y eso influye mucho para una construcción política también teórica porque ni siquiera tener la mejor formación del mundo te permite organizar una construcción de este calado es una cosa que requiere su tiempo lo que pasa es que las circunstancias que permiten esa construcción ahora ahora se dan yo creo se dan porque porque esas 12 causas se han revertido de alguna manera históricamente el anarquismo ya no es lo que era la socialdemocracia está defenestrada las traducciones de Marx y Engló sobre España ya están ahí se pueden leer los textos de los alusión burgo también la leyenda negra ha sido refutada historiográficamente solo falta refutarla socialmente el krausismo sigue teniendo su peso pero está difuminado se le puede combatir ideológicamente porque no es que haya que leer a Hegel para tal asunto que también es que tenemos la filosofía de Gustavo Bueno que es el Hegel español no estoy diciendo que Gustavo Bueno sea Hegel que los bonistas me perdonen no estoy afirmando en ningún momento eso digo que Bueno a través de su materialismo filosófico adapta en buena medida las ideas filosóficas de Hegel y de otros al mundo actual y creo que a partir de esa filosofía se puede construir conjuntamente con el marxismo en una fusión nuclear que dé a lo mejor lugar algo nuevo pues un marxismo netamente español o sea las circunstancias se dan otra cosa es que se puede hacer o sea las circunstancias para que X suceda no significa que ese X vaya a suceder por un montón de condicionantes pero que te dé la razón lo que pasa es que te dé la razón dentro del conjunto del análisis que yo he hecho aquí es decir una cosa no quita la otra hay alguna pregunta más por ahí si yo creo que aquí el tema que sería interesante que comentaras porque creo que no lo comentas tanto el tema de la república y la monarquía porque creo que al hablar de un marxismo español sería hablar de un marxismo hispano y eso en relación con un marxismo latino cuando introduce a Francia e Italia por ejemplo porque si toma el componente nacional que presuponemos aquí que la nación política se crea con la corte de Cádiz en 1812 hay el tema de los francesados precisamente la masonería toda esa influencia francesa en España que es como para combatir la monarquía buscan fuera unos componentes más progresistas entre comillas en Francia y entonces Francia cómo ha evolucionado el marxismo en Francia en Italia respecto al marxismo español sería la cuestión eso en relación al tema de la república porque si precisamente fue la segunda república que tuvo la oportunidad y frente a la primera que era más anarquista que al decir eso de la república a todos los trabajadores y todo ese presupuesto teórico que tenía la constitución de la república ¿no? esto como cuestión preambular a la respuesta a tu cuestión no conozco ningún marxista que defienda un modelo monárquico de Estado aunque existió en principios del siglo XX un partido socialista monárquico Alfonso XIII curiosamente esto como cuestión anecdótica ¿no? pero a ver esto lanzándolo ahora con la cuestión del marxismo latino es que hay una diferencia con respecto sobre todo con respecto a Italia es que sí hay un marxismo italiano en Italia se tiene un marxismo propio encaujada a través de la figura histórica de Antonio Gramsci sobre todo fundador del partido monárquico italiano y que además hizo aportaciones teóricas dentro de un contexto doctrinal marxista leninista muy interesantes que han durado y que han sido influidos en otros movimientos posteriores incluso fuera de Italia es decir que las condiciones que se dieron para que existiese un marxismo propio en Italia se dieron independientemente de que no triunfara políticamente porque el fascismo encerró a Gramsci en la cárcel independientemente de que el pensamiento de Gramsci haya sido extirpado de la tradición de la que bebe marxista-leninista y sea aplicada por posmodernos en Francia ocurrió una cosa parecida a un marxismo más o menos propio pero sí es verdad que tampoco llegó a cuajar a que el partido con esta francés fue el segundo más fuerte de Europa occidental después del italiano ahora ¿cómo se enlaza eso con la construcción nacional de España lo que ha dicho de los afrancesados y tal es que yo creo que eso tendría que estudiarse en otro ensayo diferente yo creo que más que nada por el tema de la teología de la liberación porque creo que si el tema de la historia católica española fue llevado al tema de la teología de la liberación me da la impresión a mí por instrucción o lo que sea que esa teología de la liberación con componente latino precisamente en Latinoamérica con el Che Guevara y todo esto lo que pasó ahí era más latino que hispano pero es que la teología de la liberación no la puedo meter en el marxismo por mucho que tengan componentes de conexión o sea es una ideología completamente diferente viene de fuentes espiritualistas cristianas católicas sobre todo aunque hay algunos protestantes que también son teólogos de la liberación sobre todo en Brasil y a los medios de fuerzas distintas también persiguen fines políticos distintos aunque se puedan en determinados frentes de lucha conectarse o militar en un mismo ámbito es decir el teólogo de la liberación y el marxista-relinista pueden converger en un campo de batalla en una lucha concreta pero luego a nivel de proyectos difieren y aparte que en los cristianos su reino no es de este mundo mientras que el comunista lo que quiere es que el reino el reino de Dios sobre la tierra perdón por la expresión pero volviendo a la cuestión que quería responder antes estudiar lo que el peso de los afrancesados en España creo que compete a un ensayo que desborda lo que se ha tratado en este libro que podría ser un ensayo sobre la misma española izquierda que a lo mejor o yo o quien sea lo hace en el futuro pero que eso merecería por lo menos otro libro porque creo que creo que el peso de de ese tipo de corrientes de izquierda definida premarxistas en España merece un estudio propio pero creo que tiene que hacerse en el futuro entonces la respuesta que te puedo dar a esa cuestión no la puedo dar ahora tengo la intuición de que el peso de los afrancesados fue prácticamente nulo a lo que desrespeta la construcción del marxismo español pero pero considero considero que es un acontecimiento histórico y unas corrientes junto con otras que deben ser estudiadas en un ensayo del futuro con lo cual yo creo que con eso ya no le doy mucha influencia a Francia entonces en España en el tema masista por ejemplo no o de izquierda en fondo de izquierda si masista no bueno primero gracias por venir a dar la charla a ver si en el vídeo lo ven unos tantos personajes que no han mucho pululado en nuestra casa y se enteran ya has comentado una cosa muy interesante y has dicho básicamente que el anarquismo y que el israelismo que le dieron todas las doctrinas predominantes en la primera mitad de síndrome español sufrieron como una especie de descomposición y sus ideas centrales nucleares han ido desperdicando a lo largo de otros grupos sociopolíticos bien yo te quería preguntar y con referencia al caso de Podemos porque yo creo que Podemos ha tenido una oportunidad histórica para la izquierda definida definitivamente para la izquierda política para hacerse con el país con el poder en el país hace muy 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 poquito que la han perdido se podía haber recuperado de alguna forma con el rejón pero a vista está que ya ya está caliente yo te digo que ni con el rejón está caliente el proyecto sea como fuere está caliente ahora bien las ideas del marxismo de la ortodoxia marxista que tú de alguna forma a banderas ¿crees que siguen teniendo hoy día después de sobre todo de la ruptura del bloque soviético que lo más importante es el hecho troncar una actualidad tal como para ser aplicada en España o en el continente en general yo no lo creo a ver mi respuesta es un sí un no y un quizá es decir no es una respuesta unívoca ¿por qué? porque de la misma manera en que las ideas básicas del liberalismo que son anteriores al marxismo siguen vigentes y con fuerza y siguen vigentes y con fuerza después de 200 300 años de evolución y de desarrollo y de aplicación a contextos históricos muy distintos el marxismo en distintas realidades culturales geográficas del mundo también ha demostrado esa potencia incluso como ya he explicado al principio de mi exposición en realidades culturales muy distintas casi incluso antitéticas Corea del Norte Yemen etc. Cuba la RDA Polonia entonces cuando yo defiendo que es posible ahora poder construir un marxismo netamente español incluso un marxismo en el linismo netamente español estoy diciendo estoy diciendo acaso que el marxismo en el linismo tal y como se ha aplicado a la Unión Soviética se ha aplicado a España cuando yo introduzco en el libro la distinción entre el marxismo oriental y occidental ya estoy diciendo que no lo que estoy diciendo es que hay ideas muy válidas del bolsivismo oriental que sin embargo la propia Rosa Luxemburgo ya en su momento contesta y critica porque dice que eso no es aplicable fuera de Rusia entonces y cuidado que esto que ha dicho con respecto al liberalismo vale también para el catolicismo el catolicismo ha demostrado 2017 años de éxito es decir es la institución político-cultural de más éxito de la historia y ha sabido adaptarse a circunstancias históricas muy distintas a veces perdiendo fieles a veces ganándolos mucho pero ha sabido sobrevivir que era básicamente su misión sobrevivir y salvar almas y eso a través de la generación de una tradición doctrinal es decir la Biblia está ahí tiene su peso la revelación divina está ahí Cristo está ahí pero luego están los papas los cardenales que crean su doctrina sus encíclicas y eso se va sumando al núcleo fundamental es decir podría haber un núcleo y un cuerpo y hay un curso el liberalismo tiene un núcleo un cuerpo y un curso el islam tiene un núcleo un cuerpo y un curso y el marxismo tiene un núcleo un cuerpo y un curso ¿cuál es la diferencia con respecto a los demás? que el marxismo de todas estas tradiciones con numerado es la más joven tiene 150 años de historia nada más y ese núcleo sigue ahí pero a nivel de dialéctica de estados por lo menos en el mundo obviando a China porque nadie lea los teóricos chinos nadie se va a leer el tocho de 1500 páginas que ha escrito ahora Xi Jinping sobre la organización del Estado Chino que habría que leerla porque el tío ya básicamente ha dicho que él es un teórico más del PCCH y está al nivel de Mao, Deng y Yan Xiemin y por tanto el Partido Comunista Chino tiene su doctrina y su tradición tiene su núcleo su cuerpo y su curso pero el problema es que después de la caída de la URSS el núcleo perdió el cuerpo y hay cursillos ¿no? o sea están los postmarxistas los trotskistas los monoguistas a la manera occidental están hay un montón de grupúsculos que se dicen deudores de ese marxismo leninismo o del marxismo a secas que sin embargo al haber perdido un cuerpo como era la URSS que al mismo tiempo generaba doctrina a través de los textos del día más pues se volvió un momento inviable pues que el curso tuviera una una línea segura troncal sino que se ha habido infinitas ramificaciones entonces la cuestión que hay que responder es no ya solo en España sino en otros países pero ahora estamos en España es posible coger elementos de ese núcleo generador de aquel cuerpo para reconstruir o construir un cuerpo nuevo que partiendo de ese núcleo y de la tradición que ha dado lugar a ese núcleo se pueda llegar a un curso más sólido en el futuro pues eso es lo que la historia del futuro tendrá que resolver yo lo que afirmó en el libro es que ahora serán las condiciones para reconstruir ese núcleo a lo mejor esto tiene que ver en parte con la cuestión de la vuelta del revés de marx pero lo que yo creo también claro me estás haciendo pero todos preguntas muy interesantes porque también te doy la razón de lo que estás diciendo aunque creo que hay que matizar la cuestión clave es saber si ya lo he hecho la cuestión clave es saber si se puede reconstruir o reconstruir un cuerpo que asuma el núcleo doctrinal del marxismo la edad del mundo actual y de la misma manera que han hecho las otras tres tradiciones que he dicho que han demostrado su éxito cristianismo islam liberalismo el marxismo que es la más joven pueda recomponerse y hacer lo que ya hizo y que han hecho las otras tres que es implantarse políticamente esto es una expresión de Gustavo Bueno pero claro implantarse políticamente en su sentido maximalista estricto de verdad que es en el poder de un estado y con aceptación total por parte de las bases de ese poder es decir poderes descendentes la burocracia los poderes ascendentes el poder popular que diría los venezolanos el pueblo la gente la ciudadanía es una cónula de Stalin Stalin en sus textos dice que el acometido del partido comunista bolsevique de la URSS no es volver a todos los ciudadanos soviéticos masistas leninistas expertos en materialismo histórico ni siquiera los militantes el proyecto es que la ciudadanía soviética y los militantes asuman como suyo el proyecto político del partido y si el partido además domina en el estado eso es implantación política y entonces ¿qué ocurre? que para que esa implantación política se dé hay que reconstruir el cuerpo dentro de un proceso revolucionario político ahora bien la segunda cuestión tiene que ver con el que ha dicho claramente que el modelo filosófico de bueno es una palanca para declarar la reconstrucción no tiene nada de masivo que estar por bien a mi juicio si ahora bien yo no estoy dentro de las palabras de modelo filosófico ni ni trato con ellos pero si se ve claramente el otro día lo he reprochado ascoltado en un artículo que es que está habiendo un proceso de revisión hacia la derecha en el racismo filosófico yo veo tendencia claramente un liberalismo de izquierda es decimonónico que está en los periódicos sabemos todos a quién nos lo referimos y otro proceso que también sabemos de quién es vamos a sacar nombres que está mirando realmente a la derecha hay que hacer un nacionalismo que es insustancial entonces esa presa palanca yo me gustaría poner la duda para que al menos para poner en la de los temas pero vale pues ahora os adelanto una cosa bueno os adelanto dos cosas porque tiene que ver con el granito de Italia y se lo ha olvidado comentarlo esto estamos en negociaciones para traducir este libro al italiano y publicarlo en Italia que ya esté en su marxismo propio pero a lo mejor pues por cuestiones que sean les interesa conocer la cuestión española desde el marxismo y allí lo van a poder leer estamos en negociaciones ahora ¿no? lo digo para que bueno pues un poquito de automedallita que me pongo la otra es que bueno esta semana se publicó en la Escuela de Filosofía de Oviedo la ponencia de Luis Carlos Martín Jiménez que va en esa línea última yo afirmo siempre como hipótesis de partida que el materialismo filosófico de Gustavo Bueno tiene un potencial político revolucionario enorme pero que lo pierde en el momento en que se desconecta de sus componentes marxistas que son claros evidentes y fundamentales yo no yo no me voy a centrar en etapas yo ya he dicho un nombre Carlos Martín Jiménez y además él está él está en esa línea él está en una línea revisionista de desconexión total de los elementos fundacionales fundamentales que vienen del marxismo y que están en el materialismo de Bueno y están en la línea de desgastarse completamente de ellos a mi juicio a mi juicio y otra súper hipótesis de partida eso a lo que lleva al materialismo filosófico es a la imposibilidad de que se implante políticamente más allá de lo que Bueno llama que es la filosofía de 1995 como implantación política que es injertación es decir que haya un grupo de seres más o menos organizados que trituren filosóficamente el presente y se den besos mutuamente que eso es pero claro eso básicamente no es implantación política eso es gnosticismo gnosticismo que está digo gnosticismo en el sentido definido por el propio bueno que es la filosofía es decir implantación política es tomar el poder y la titulación del presente fuerte no es hacer un libro es llegar a Breistad y con el ejército rojo toma el parlamento y domina el medio mundo entonces claro de hecho la cuestión que hay que responder es la siguiente como una ideología supuestamente tan pobre tan cutre y desde la perspectiva de ellos quiero decir de Luis Carlos sobre todo como una ideología tan cutre tan pobre y tan mal organizada como el materialismo dialéctico soviético y el marxismo leninismo fue capaz de tomar el poder en un espacio tan vasto como la unión soviética como China y organizar medio mundo bajo sus coordenadas porque si algo es tan cutre alguna potencialidad tendrá que no pero es cutre no pero es que la potencialidad que tiene es que ha tomado el poder del Estado y yo vale pero porque ha tomado el poder del Estado es que al final tenemos un uróboros y es una pregunta que acaba sin respuesta yo parto de otra hipótesis tercera que lanzo eh sí sí es cierto si la unión soviética eh y el impacto cultural que tuvo y político marx no hubiera sido lo que fue pero es que recíprocamente sin marx la unión soviética no sería lo que fue es decir eh tú puedes entender que la iglesia católica a través de su expansión universal hizo grande a Jesús a Jesucristo pero es que sin Jesucristo no hay iglesia católica es decir hay una especie como de yo creo que hay ciertas ciertas personas del materialismo filosófico que entienden que solo el hecho consumado justifica eh justifica eh la consumación de algo valga la redundancia la ideología de algo es decir como si el trabajo previo de grupos pequeños que trabajan previamente a esa consumación no contase fuese una estupidez la prueba de algodón es tomar el poder vale pero si los planes y programas de la finalidad de esos grupos pequeños que van a tomar el poder se cumplen será porque previamente a esa toma del poder ya eran racionales de eso sí con lo cual todo lo que hay desde los primeros escritos de Marx hasta la revolución bolchevique es como si fuese pecata minuta es como si no existiera es como si fuese una cosa irrelevante históricamente cuando no lo ves en absoluto tú no puedes entender el marxismo-leninismo sin ese periodo que va de 1837 hasta 1917 y lo digo porque los primeros incluso los primeros 50 años de marxismo eh que van desde la publicación de Scorpio y Félix hasta el primer 1 de mayo que hubo eh demuestran una implantación política del marxismo del materialismo histórico bastante mayor que la implantación política que ha tenido en los primeros 50 años del materialismo filosófico de Gustavo Güell que es básicamente que a mi me parece muy bien eh la fundación el grupúsculo en España México y tal y la facultad de filosofía de León que yo creo que es el mayor logro que se ha tenido y que incluso que es epocal vale pero joder comparemos eso con dos internacionales obreras dos partidos marxistas en Alemania y en España el partido social del bucate alemán y el PSOE el primer partido marxista del mundo sindicatos revolucionarios expulsión de marx y de marx de un montón de países por eso por ser un revolucionario eh el primero de mayo como fecha eh más incluso y muy importante y esto no se suele decir pero esto está en mi tesis y está en el libro primero que hice trabajo utilidad y verdad que en 1871 la escuela económica clásica se tuvo que recomponer completamente después de la publicación en 1867 del tomo 1 del capital porque asociaba la teoría del valor trabajo a la cuestión del plusvalor y a la cuestión de la crítica a la economía política capitalista y el establishment burgués se tuvo que recomponer recuperar la teoría de la autoridad marginal que era muy anterior a ese proyecto a ese momento y asumirla como teoría fundamental microeconómica que explicaban los precios es decir que el tomo 1 del capital obligó a la burguesía a recomponerse académicamente para luchar contra las concesiones teóricas del marxismo con respecto a la ley de valor y de ahí el peso que hasta entonces ha tenido la teoría de la autoridad marginal y de ahí incluso eh ciertas concesiones a cuestiones objetivas y positivas como es el efecto precio en determinadas ramificaciones de la teoría de la autoridad marginal como el efecto precio que lo introducía Alfred Marshall no llevo es como decía bueno entonces el peso del marxismo si fue bastante importante en esos 50 primeros años del siglo XIX y no se puede entender todo lo que pasó después y en esos primeros tiempos de la misma manera que tú no puedes entender el proceso que llevó a que el cristianismo fuese la religión dominante del impero romano sin todo lo que pasó entre el nacimiento de Cristo y ese momento con mártires incluidos comido por los leones etcétera es decir que 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 el pensamiento de uno fue más ampliativo que el otro que fue más reductivo que ha sido y es más reductivo y que quiero decir con esto pues volviendo a lo mismo eh yo creo que el potencial político revolucionario del materialismo de bueno lo tiene y no y no hay más que leerlo por lo menos yo lo tengo leído lo llevo leyendo desde hace 11 años o más eh lo pierde en el momento que se desconecta completamente de los elementos fundacionales marxistas del materialismo histórico hasta el punto que llega Luis Carlos a afirmar que el materialismo filosófico se se construye en contra del materialismo eh histórico de Marx cosa que yo dudo y ya hasta el punto de llegar a decir que la olización de las izquierdas que esto lo narra bueno en el mito de la izquierda no es el proyecto político del materialismo filosófico que tiene que llegar a totalidades eh heterogéneas eh para llegar a sociedades una construcción social anatómica es decir una cosa muy parecida a lo que había en el antiguo régimen pero claro no se puede volver en el antiguo régimen ese tipo de totalizaciones heterogéneas solo son posibles si federas estados entre sí lo que pasa es que tanto la Unión Soviética como China lo que hicieron fue una mezcla de las dos de totalidades eh totalizaciones heterogéneas y homogéneas de olización y heteronomía eh porque porque la Unión Soviética fue y yo esto lo hacemos en el libro la recomposición de un imperio colonial que el propio Stalin define como colonial en el cual las colonias y la metrópoli se reconfiguran para convertirlas en repúblicas federales es una reconfiguración total de un imperio colonial que por cierto era el proyecto que querían Marx y Engels para el imperio británico porque si hubiera habido una revolución obrera en el Londres decimonónico victoriano la repercusión hubiera llegado a las colonias con lo cual o se separaban o se reunificaban en una generación que hubiera abarcado los cinco continentes y es una revolución obrera en un imperio que abarcado los cinco continentes pues tiene más peso que una cosa en Luceburgo evidentemente y ya con esto pues adelanto que estoy terminando de repasar un libro que ojalá salga el año que viene y que tiene que ver con estas cuestiones y que tiene que ver con el tema de la vuelta de Marx porque la hipótesis de partida es que si tú lees a Marx desde bueno te das cuenta de que la vuelta del revés de Marx la realiza el propio Marx sobre sí mismo a medida que avanza la construcción de su materialismo histórico y claro si tú al materialismo filosófico le mantienes sus elementos marxistas o incluso los refuerzas la vuelta del revés de Marx es mucho más sólida lo que ocurre es que a lo mejor y esto lo he dicho de pasado antes a lo mejor ese regresus crítico que hay después de esa fusión nuclear entre el materialismo filosófico y los elementos del marxismo que son compatibles con él da lugar a una cosa nueva eso yo ya no lo sé pero puede ser ahora digo una cosa nueva a una propuesta filosófica que aun siendo tanto marxista como huelista pues sea una especie de conjunción de las dos entonces eso yo ahí lo dejo caer estoy tratando estoy trabajando en ello como diría Aznar con Bush Segundo y espero acabarlo y que salga el año que viene porque ya este año es imposible pero en fin me he enrollado mucho con la respuesta porque es un tema que me encanta claro yo las derivaciones pues en fin hay a cada uno pero todavía queda un núcleo de irreductibles discípulos de bueno que no están por la labor de llegar a esos puntos donde están otros bueno si no hay ninguna pregunta más pues es que estoy pensando si te hago yo yo una o bueno ya nos vamos a la cafetería y tú y bueno pues un poco más no creo al menos para que lo 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 prefiles un poco y en relación con lo con lo último que decías estuve mirando por encima un una una entrada antigua de de tu blog en la que pues se pasaban revistas digamos a las tesis presentadas en no sé si la cuarta reunión de izquierda hispánica pero pero que está bastante en la línea con lo que dices de la apuesta en revés de Marx porque ahí digamos se refutan determinadas tesis o se tratan de refutar determinadas tesis del materialismo histórico digamos implementándolo un poco con la dialéctica de estados y de clases de bueno y claro sobre todo del marxismo digamos soviético que entendía que que esa era ya digamos la la potencia total revolucionaria que iba a consumar la pues propiamente la revolución en digamos en todo el género humano del 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 marxismo y y bueno pues de qué manera pues he he reputado esto sobre todo y de cara también un poco tirando de una de las preguntas que te ha hecho antes José Luis y bueno un poco también con lo que comentaba antes el compañero digamos qué sentido tiene el marxismo después de la digamos la continuación de las ideologías marxistas después de la caída de la Unión Soviética en el sentido de que debe de haber una plataforma política de referencia y que por ejemplo un bueno digamos el proyecto político que hay o al menos eso está en España frente a Europa pues es algún tipo de proyecto confederativo de los de los países de la órbita hispana es decir de nuestra salida por ejemplo la salida de España la solución de España no está desde luego en una confederación de de república republiquitas europeas sino en en una unión mayor con con Hispanoamérica es un poco un poco por ahí a ver voy a responder a una cosa que has dicho a la gallega con otra pregunta es decir ¿tiene sentido el marxismo después de la caída de la URSS? imagínate que la Edad Media sobre todo digamos ¿cuál sería el proyecto político digamos más en material? vamos por partes ¿tuvo sentido el cristianismo después de que de que el papado se tuviera que trasladar a Viñón y dejar Roma? que luego volvió a Roma es decir en un momento dado el cristianismo entró en crisis y sin embargo las bases doctrinales del cristianismo siguieron continuaron y se refueron posteriormente China sigue ahí Cuba sigue ahí China además sigue siendo marxista-leninista pensamiento Mao Zedong teoría de Xi Jinping teoría de la triple representatividad y ahora las movidas de Xi Jinping y se va a convertir en la primera potencia mundial entonces algo de vigencia sigue teniendo el asunto ¿no? a nivel de dialética de estados cuidado que la dialética de estados y vuelvo a repetir si lees a Marx desde bueno está en Marx ya pongo una voy a o sea voy a poner un ejemplo súper tonto para entender esto el mismo manifiesto comunista el capítulo 1 burgueses y proletarios las traducciones que hay sobre ese libro son variadas y en muchos casos difieren entre sí en algunas cosas que pueden llevar a conclusiones equivocadas Tomás García López al que al respeto ya admiro profundamente y además que es una persona estupenda en su exposición sobre 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 el materialismo histórico en la escuela leyó el inicio de Lucas y proletarios en la traducción que él tenía con la frase siguiente la historia de la humanidad ha sido la historia de la lucha de clases vale desde las coordenadas del materialismo filosófico se puede decir que la humanidad nunca ha sido una totalidad atributiva sino que es una totalidad distributiva y que por tanto nunca ha habido género humano ni humanidad unida políticamente y que por tanto no tiene sentido hacer esa afirmación porque ha sido la historia de la diáltica de estados pero sin embargo la traducción que tengo yo que es de Acal que yo me leí el manifiesto comunista con 17 años como lo cumplí en el año 98 99 no me acuerdo pues dice la historia de todas las sociedades que han existido es la historia de la lucha de clases ahí ya se mete la diáltica de estados en esa traducción porque ya no está diciendo la historia de la humanidad está diciendo la historia de todas las sociedades políticas evidentemente se entiende y no hay más que leer el manifiesto comunista para ver que está hablando de sociedades políticas que han existido es la historia de la lucha de clases la lucha de clases se vuelve internacional a través de la lucha entre estados y el texto del año 99 de bueno dialéptica de clases y de estados lo que afirma transactivamente es que la dialéptica de clases y de estados es una única y sola dialéptica y que no se puede separar una de la otra y de hecho en los textos claro es que esas cosas de izquierda hispánica eran anteriores a que yo leía ciertas cosas de Stalin de Lenin etcétera eso está ahí e incluso de Marx la dialéptica de estados realmente y eso es una relación también fuerte por mi parte si se quiere es la lucha de clases de toda la vida pero dicha con otras palabras porque la lucha de clases no se da a través del aire no luchan y claro y claro que hay luchas de obreros de países entre sí de burgueses entre sí pero eso está contemplado en Marx eso está en el capital eso está en los de un dice en el último partado del tomo 3 del capital que se llama las clases donde se introducen más clases además de porque se hay proletariado se indica que los obreros luchan entre sí y no solo a través de entre estados sino en el mismo estado a través de la competencia por mayores salarios o por competencia empresarial evidentemente o a través de la inmigración ya en los textos que los consigno aquí por cierto en los textos de Marx sobre Irlanda Marx afirmaba como los obreros ingleses despreciaban y tenían un asco enorme a los obreros irlandeses porque a través de la inmigración de estos se hacían bajar los salarios entonces ¿qué ocurre? que la lucha de clases a veces se ha pensado de una manera más cercana al marxismo vulgar que al marxismo real como una lucha binaria entre burleses y proletarios y ya está pero es que eso es marxismo vulgar y yo a veces pienso que la vuelta del revés que están haciendo los demás es del marxismo vulgar que lo criticaron que lo criticaron las escuelas más importantes del marxismo vulgarismo en el siglo XX y el marxismo en el siglo XIX entonces a ver ¿cuál es la pregunta? yo no me acuerdo si un poco cuál digamos pues habría de ser la apuesta del proyecto de la plataforma política es que al final la plataforma política de bueno en un momento dado ya no es ni siquiera una confederación hispánica como decía en un momento dado es España única y exclusivamente o sea es España como nación y de hecho en una especie de testamento que se ha publicado más o menos ahora llega a afirmar que su único partido que su único partido político es España claro ¿qué ocurre? que si España se balcaniza se destruye ya que te queda porque claro al final es como como solo apoyan hechos consumados si España desaparece y se balcaniza ¿qué vas a apoyar? los países catalanes sus calerría o sea ¿qué vas a apoyar? ya no podrás apoyar nada pero claro los fines prolépticos racionales de proyectos de un proyecto racional universalista con el cual es compatible el materialismo filosófico a mi juicio si se queda en el horizonte de España que yo no niego que haya que defenderla o sea a la juega me remito o sea que me conja un poco lo sabe sin embargo yo tengo claro que por mucha autaxia y el ética de estados que se teorice un proyecto político revolucionario en España no tiene misos de prosperar sino se conecta a una escala mucho mayor con algo más universal que sea coherente con lo suyo y de ahí nuestra apuesta por el tema hispanoamericano iberoamericano latinoamericano como lo queráis llamar que no es lo mismo pero se ¿eh? y el iberismo tal pero el asunto es que en un momento dado no es que haya que optarse ya solo por plataformas es que llega un momento en que a lo mejor te quedas sin plataformas y tienes que reorganizarte incluso teóricamente de tal manera que tu construcción teórico práctica permita la construcción de cuerpos nuevos de plataformas nuevas el tema es que yo creo que hay ciertas personas del materialismo filosófico que han renunciado a esas plataformas a construcción de ninguna plataforma entonces para ellos como claro la labor de la filosofía es deshacer los mitos oscuros y confusos que nos condicionan como sujetos y ahí colocas a la filosofía en una especie de pureza en la cual no te manchas con nada pues claro como diantres vas a destruir los mitos oscuros y confusos y no es a través de plataformas políticas que han asumido tu programa filosófico es que es imposible o sea un grupo de filósofos por muy buenos que sean si no te lee nadie si encima no te hacen caso nadie ni tu libro se lo lee Aznar ni Zapatero ni Rajoy ni eres capaz de conseguir que Andrés Manuel López Obrador se haga algo mínimamente digo claro es que es que Aznar le dio España frente a Europa y digo sí y por eso nos metió en el euro o sea es una cosa ¿qué quiero decir con esto? que que coño joder me cabreo tío porque es que no pasa que me llevo cabrando muchos años pero en fin la potencia del marxismo incluso previamente a la Unión Soviética es que ya buscaba esa finalidad pero igual que el islam o el cristianismo que no son filosofías aparentemente materialistas son religiones vienen de fuentes espiritualistas pero que buscan una implantación política el materialismo filosófico por contra no o sea la implantación claro que por contra no cuidado hay textos de buenos los que sí pero hay ciertas derivaciones que no que llevan a eso de hecho incluso tiene un texto en el Catoblepas que se llama Provenir de la filosofía en las sociedades democráticas del presente donde básicamente lo que está diciendo es que la filosofía crítica de verdad solo se puede ejercer en instituciones más privadas que públicas y yo digo está empezando la fundación básicamente está empezando la fundación y está bueno por lo cual es que ya ni los institutos claro se tiene vídeos los que dicen bueno tampoco pasa nada si en los institutos se deja de la filosofía porque es muy peligroso que un niño de 15 años de filosofía no he dicho así de esta manera pero casi y entonces ¿qué te queda? ¿dónde se ejerce la filosofía? ¿dónde se ejerce la implantación de la filosofía? es que la implantación de la filosofía la implantación política si no es desde el poder es gnóstica siempre y incluso y me atrevo a decir oye es que yo en una facultad de filosofía es que lo digo es que la filosofía en sí misma como como doctrina de saber es gnóstica en su esencia y sé que esto me podéis tirar piedras lo que sea pero salvo casos muy contados salvo casos muy contados que son muy pues el bueno dice sí los filósofos siempre han buscado transformar el mundo y plantarse políticamente pero ¿cuántos lo han conseguido? poquísimos muy pocos a lo mejor contados menos de 10 porque filósofos ha habido un mogollón es decir Platón lo intentó con Siracusa y vamos casi le pasa como a los que iban a tributar a los pueblos de España con oscuras y todo eso Aristóteles pues le dijo a Alejandro Macro oye hazme caso y más o menos pero no y que tenemos pues realmente de todos los grandes bueno Santo Tomás de Aquino de todos los grandes filósofos que han conseguido implantación política históricamente Santo Tomás de Aquino Hegel un poco Marx por supuesto pero el que mayor con éxito ha tenido es Kant o sea sin ninguna duda o sea a través de la ilustración a través de la idea de paz perpetua la educación universal de los derechos humanos la idea de democracia de tolerancia todo eso es Kant puro y duro y es el filósofo por antonomasia de la actualidad es decir Kant que yo estudio la análisis de Kant yo estudio de acuerdo bueno es un señor que reconstruyó ideas de la escolástica católica con bastante éxito de cara a conectarlas con la ilustración que lleva al idealismo alemán a sus mayores cotas de desarrollo si por supuesto y que después del derrumbe de los hegelianos de derecha que fue el fascismo y de los hegelianos de izquierda que fueron los soviéticos pues queda él ha quedado él o sea y claro bueno ha construido su materialismo filosófico contra Kant pero tú no puedes derrotar a Kant si tu ámbito reproductivo es el de la titulación de mitos así filosóficos tienes que hacer como Kant tienes que tener políticos y banqueros militares kantianos y que es lo que hay o sea los estrategas militares son kantianos aunque busca la paz perpetua pero la paz perpetua es con la o sea la paz perpetua es no va a ser no va a ser no va a ser eso para empezar es un mito pero la paz perpetua se da cuando tienes armas que posibilitan eso o si vispa que en parabelus lo decían los romanos que eran anticantianos antes de que Kant existiera pero claro tú no puedes derrotar a Kant si no formas si no construyes una doctrina cuya finalidad sea quitarle del poder pero es que lo gracioso es que en el seno del idealismo alemán ese que contra el cual son tan refractarios ciertos materialistas filosóficos porque asocian a Marx con el idealismo alemán sin embargo en el seno del idealismo alemán se da la filosofía que rompe con él y al mismo tiempo lleva a otra cosa que es el marxismo pero de la misma manera en que el cristianismo surge en el seno del judaísmo de palestina de israel y aunque tiene sus conexiones judías rompe con él y llega a una implantación política mucho mayor que el judaísmo es decir que esto también es una cuestión de no comprender la dialéctica en el seno de cualquier idea de cualquier ideología puede surgir una que tomando elementos de la misma se rebelde contra ella y consiga un mayor éxito esto pasa incluso en la música o sea me voy a poner cédico perdón o sea la New Wave of British Heavy Metal Iron Maiden Motorhead Judas Priest Saxon etcétera tuvo su repercusión pero influida por ella y por el punk surge transmeta surge metálica y se lleva en el pescado a nivel comercial o sea por ventas de influencia metálica es la banda más influyente del metal de toda la historia y creo que no va a haber ninguna más así y es decir que el transmetal surge de los raíces de la New Wave of British Heavy Metal pero el mismo tiempo rompe con él y no hay más que escuchar un disco de Saxon no de Iron Maiden ni uno de Metallica o de Slayer y ver las diferencias evidentes y además del transmetal surge todo lo demás pues igual pasa con el marxismo igual pasa con el cristianismo e incluso e incluso me voy a votar y esto es tesis de bueno pero la comía incluso el Islam que es una secta herética del cristianismo que surge de ideas arianas que consideran a Cristo como profeta pero no como hijo de Dios surge del seno del arianismo pero también se revela contra él es decir un musulmán a un ariano le considera hereje ni siquiera precursor a tomar por culo el ariano es decir no pero surge de su seno pero vas a llegar ahora y vas a decir no es que tú eres una chica con velo que pase por aquí de esta filología eres una ariana pero no lo sabes pues como un marxista dices eres un idealista alemán pero no lo sabes y a ti que eres cristiano eres un judío pero no lo sabes pero da igual no te has revelado contra eso por favor en el seno de ciertas configuraciones ideológicas por cuestiones internas y dialécticas externas surgen cosas que bebiendo de eso rompen pero eso se olvida no Marx es idealismo alemán puro y duro da igual la ideología alemana la sagrada familia de sus textos nos suda la polla o sea da igual y pues no o sea no y respuesta a la pregunta ¿qué se necesita? sí evidentemente una plataforma estatal de escala imperial sí pero para llegar a eso primero tendrás que hacer otras cosas por eso no puedes despreciar ni minusvalorar los trabajos previos que los grupos pequeños con finalidad proleptica si es racional tienen éxito porque eso es lo que lleva al otro es decir lo siento pero tú no puedes entender sí a Marx y la Unión Soviética pero viceversa igual y yo creo que esa es la conclusión de la charla mira no me doy por contestar y yo también incluso hay una pregunta más has comparado al menos tres veces las ideologías y las religiones a mí para ese personal yo le veo muchas similitudes entre las dos así que le voy a preguntar si les veas diferencias claro hay ideologías que no son religiosas y hay ideologías religiosas que no son que no son religiosas incluso las ideologías no religiosas siguen conformando conformando un sistema de creencias un sistema de valores que ya nada gente digamos en su vida diaria hasta que ha efectos prácticos es que lo racional de las religiones no es la idea de Dios ni es los santos ni los ángeles lo racional de las religiones son las estructuras antropológico-culturales institucionales que conforman y que son sostenibles en el tiempo es decir que los ritos las ceremonias los centros de oración las encíclicas los textos religiosos jurídicos la forma de relaciones de la gente la forma de organización de la familia la forma de todo eso es lo racional de las religiones y eso es lo que evidencia su implantación política y eso es lo que tienen en común con las ideologías incluso las más ateas ¿por qué? porque partiendo de presupuestos distintos llegan a organizar las sociedades de maneras más o menos racionales y sostenidas en el tiempo el liberalismo lo hace el marxismo lo hace la sociedad democracia lo hace la democracia cristiana lo hace ando bebiendo de fontes religiosas etcétera el islamismo lo hace etcétera el nacionalismo lo que ocurre es que el éxito de unas y otras se demuestra en su estabilidad en su recurrencia en el tiempo cuanto más dure más racionalidad tendrá entonces claro y dices pues entonces el comunismo es lo menos racional porque duró 70 años bueno pero ahí está China y vamos a ver lo que cayó fuera la Unión Soviética no el comunismo ni el marxismo cayó la Unión Soviética y eso implica reconceptualizar el marxismo sí pero cuidado porque no significa tirarlo a la basura marx no es perro muerto o sea no es indiferente que una sociedad se organice en torno a Dios o al materialismo histórico no es indiferente pero hay elementos que incluso traspasan y son anteriores a esas construcciones ideológicas que están ya presentes en sociedades humanas pretéritas y las líneas históricas nos determinan de una manera brutal hasta el punto que no podemos salirnos de ellas y no podemos influirlas porque es el pasado el pasado es aquello que nos influye es influir nosotros a él y el futuro es aquello a lo que nosotros podemos influir es influirnos a nosotros tampoco no tampoco no o sea no es que lo he dicho tampoco porque me sale en el pasado pero 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 la cuestión es que toda ideología y las religiones son ideologías y las doctrinas filosóficas también son ideologías y esto lo dice bueno también es decir ¿qué es una ideología? es una cosmovisión del mundo de una clase de sujetos que se enfrenta a otras cosmovisiones de otras clases de sujetos sin más da igual si son más el número de las guardadas y eso no significa que la ideología sea algo peyorativo que en el marxismo lo es porque la ideología también es toda justificación teórica del sistema social injusto pero una ideología tiene mucha potencia y de hecho no hay cosa más dolorosa en este mundo que haber tenido toda tu vida en una ideología y tener que salir de ella pero no ya solo porque es un proceso personal angustioso sino porque incluso rompes amistades y familia pero lo racional lo racional de la organización humana en torno a determinadas ideologías es precisamente conectar a las personas de tal modo y a través de cosas que esas mismas personas producen de tal modo que eso sea recurrente estable y perdure en el tiempo y las religiones han conseguido eso de una manera bastante espectacular pero hasta el punto de que han sido bastante abiertas como para adaptarse a circunstancias históricas muy diferentes y seguir ahí es decir por mucho que a la gente le pueda parecer esto raro el Islam de la media no es el Islam de ahora y el musulmán de Dubái no es el musulmán del califato media y el cristiano del siglo XXI no es el templario del siglo XII aunque tiene elementos comunes de la misma manera el liberal loquiano o el de las cortes de Caif no es igual al liberal actual y el marxista aunque tenga elementos comunes y el marxista del 2017 no es igual al marxista del 1880 o de 1930 sí aunque tienen elementos comunes con lo cual ¿dónde está la racionalidad de las ideologías? incluye las religiones en ese cáncer constante en el cual se entreteje la doctrina con la práctica la teoría y la praxis que diría Marx la praxis obliga a modificar la teoría y la teoría ayuda a mejorar la praxis y ya está otra cosa venga hasta hablar de rituales de las religiones yo creo que son un factor de éxito muy importante del capitalismo tenemos el ritual digamos ¿por qué no de ir al centro comercial? que son las iguales el capitalista del capitalismo ¿qué rituales hay en el marxismo? ¿cuál se propones? ya le he superado a ver vamos a ver lo de ir al centro comercial entendido como ritual en cierto sentido como ceremonia tiene que ver con dos cosas y aquí conecto a bueno con Marx no a Marx como bueno al revés primero a través de lo que bueno llama inversión teológica ¿qué es la inversión teológica? la inversión teológica es ese proceso histórico que se inicia con Lutero y que curiosamente culmina con Kant y con Hegel y con Descartes en el cual las ideas teológicas para explicar a Dios pasan a ser ideas para explicar el mundo esa es la inversión teológica ¿cómo se produce esa inversión teológica en el ámbito del capitalismo? a través de lo que Marx llamó fetichismo de la mercancía en el fetichismo de la mercancía que es el proceso por el cual en el proceso de producción del capital la persona que era cosificada y la cosa la mercancía personificada se produce también una inversión teológica es decir hay una ceremonia en la cual la mercancía adquiere unas connotaciones personales incluso que vienen de esa inversión teológica edificada por la cual las personas la pierden y de ahí viene la cuestión del plusvalor la explotación etcétera ¿en qué ceremonias hay en el comunismo? pues depende de qué comunismo vaya en qué país sea porque no es lo mismo el adirang en Corea del Norte que los discursos de Fidel es decir yo creo que es inviable un discurso de 8 horas de Fidel Castro en Corea del Norte pero creo que en Cuba es inviable pues yo que sé hacer un karaoke con música electrónica de Casio y gente vestida de colores dando haciendo cosas así y cortes de pelo por aquí y porque además tú te vas a Cuba y la gente no va a estar por la labor de vestir así de la misma manera en que las ceremonias en la RDA que bebe bebían mucho 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 de la tradición cultural militar prusiana es decir yo soy de los que sostengo que la RDA y no el tercer Reich fue el verdadero heredero histórico de Prusia en el siglo XX y de la forma de ser de Prusia no es lo mismo la realidad que Polonia que Yugoslavia o no es lo mismo que el Yemen del Sur o es decir las ceremonias habrá elementos comunes como los congresos del partido los planes de desarrollo quinquenales o no la construcción teórica a través de libros el estudio de los mismos y habrá cosas distintas y esas cosas distintas tendrán que ver con la disinocencia cultural del país de ahí la necesidad de construir también más inmunotamente español es decir aquí la gente si España es comunista la gente seguirá viendo el chiringuito de jugones en Vega seguirá yendo a la feria de Arril seguirá yéndose a Manpalomas a la playa seguirá comiendo las uvas en Nochevieja y no sé y y y seguirá escuchando gitaneo en la radio y y comiendo paella y tortilla de patata entonces aquí un adirán no lo puedes hacer y un discurso de ocho horas pues a lo mejor tampoco y yo casi no estoy en la base igual pero pero pues eso hay una mezcla entre instituciones que la propia doctrina te da con instituciones y ceremonias que el propio país desarrolla en sí mismo es decir no sé en el Chile de Allende que intentó una vía de institucional socialdemócrata clásica no bersteniana las ceremonias que se daban en el periodo de la unidad popular eran particularmente chilenas propiamente chilenas y y esas ceremonias chilenas no eran aplicables a un país cercano como es Argentina donde el peso del peronismo influye mucho en los marxistas del país y ya está con los contesta pues si no hay ninguna otra pregunta pido otra vez un aplauso para el autor gracias